La cruz y la mano arriba Mano arriba a todo el mundo Preparados para bailar Uno, dos, tres La cruz y la mano arriba Tiene que buscarlo, ya no vela Ese ya la cruz y la mano arriba Tiene que buscarlo, ya no vela Tiene que buscarlo, ya no vela Ese ya la cruz y la mano arriba Tiene que buscarlo, ya no vela A Macarena yo me la escondré De mi mujer que me bailarán O si la muda no te da Y Y Y Bacareda está moviéndola y que lo pueda parar Y Bacareda feels like yo se lo juro, yo te quiero enamorar Bacareda tiene el ruido que se llama en Cicamba, la perspective y la escucha yo Cera de Falafán, que hay unión Y Bacareda tiene otro ruido que se llama en Cicuba, se llama en Cicamba, se llama en Cicamba, se llama en Cicamba, se llama en Cicamba, se llama en Cicamba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!